¿Qué opinas de Pony? ¿Eh? Eh... Claro... Creo que... ¡Claro! ¡Bien! ¿Bien? ¿En serio? ¿Bien? A ver... Me secuestran un juego de los años 90 a través de un VR chafa... ...del año la pera y acabo en una especie de circo de un videojuego noventero y todo está bien? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! En fin... Bienvenidos a Dying the World. Y sí, es increíble que Ken diga que todo va bien. Sí, o es el tío más optimista o el mayor psicópata en esta serie tan extraña que es el asombroso circo digital. En fin... A la octavo... El personaje que me has pedido es... Madre mía... Tiene un problemón de la hostia increíble en esa realidad. Por lo demás, sí. ¿Eh? ¡Jolín! Luego hablaré un poquillo de las referencias más adelante después de la descripción. Pero ahora hablaré nada más y nada menos que de la historia de Pony en el asombroso circo digital. Eh... Pony obviamente es la protagonista principal del asombroso circo digital. Ella es una humana más recientemente en ingresar a un plano digital después de usar un... Un VR. Pony tiene un comportamiento muy nervioso, tímido y paranoico. En el episodio, piloto se muestra asustada por su situación incluso sucumbiendo a la negación y muestra signos de paranoia y engaño. Cuando se enfrenta al temor existencial de quedar atrapada eternamente dentro del asombroso circo digital, prácticamente se rompe al borde de la abstracción. Antes de que Kane intervenga, cuando se encuentra a la salida, experimenta signos moderados de paranoia y parece creer que está alucinando. Su personalidad se refleja en su aparición en el circo digital cuando se siente con mayor ansiedad o miedo. Sus pupilas son reemplazadas por garabatos animados. Por lo demás, la verdad es que es bastante turbio esto. Por lo demás, es interesante pero bastante turbio. Bien, dicho esto, comenzaré con la descripción de Pony a la octava. El estilo que he escogido, principalmente como es un bufón, he elegido tira porque hace payasadas principalmente. Obviamente no sé si va a recibir la misma referencia de lo de las payasadas, pero en fin. Big mana, efecto de confeti, multicolor, sí, ya que allí el circo es confeti. Cuerpo, mal festado, mutado, mujer, de muy baja estatura, como puedes ver, rostro de mujer, uno, media melena, sin cejas y señorita joven. Equipo. Entre el equipo está el sombrero con orejas de gato. Sí, lo he modificado con los accesorios para que sí parezca el arlequín. Máscara de espía, porque quería darle un efecto más, digamos, ¿cómo explicarlo? Un poco estilo, digamos, poppy playtime. Máscara de espía, mallas de goma, blusa abullanada, bermudas cortas, pañuelos de azafata, guantes de mujer pirata, botas de nakaruru. Cuernos, máscara de mil y pendientes de exploradora. ¿Para qué he usado estas tres cosas? Bien, el primero de ellos, los cuernos, lo he usado aquí en la sección de la cabeza para formar, digamos, el sombrero de arlequín. Ya que el sombrero de gato llegaba hasta ciertas partes, pero no bajaba del todo. Bien, la máscara de mil es en realidad la cabeza. Lo que pasa es que como podía cambiarle el ojo y ponerle esos ojos tan extraños que lleva Pomi en el asombroso circo digital, he optado por ponerle la máscara de mil y queda genial, la verdad. Salvo por una cosita que no puedo ponerle ese pequeño maquillaje rojo que lleva en las mejillas, pero por lo demás queda estupendo. Y luego los pendientes de exploradora los he usado para adornar los picos del sombrero de arlequín que lleva. Bien, pasamos a la gama de colores. La gama de colores principalmente de Pomi es blanco, es blanco, tiene la piel, bueno, el pelo, es la cosa más genial de todo. He hecho que el pelo quede de manera orgánico, lo cual queda genial, 0, 5, 4. Los ojos de color blanco. Y el traje principalmente es una combinación entre rojo, azul y amarillo, no tiene mucha pérdida, salvo el traje de mallas que obviamente algunas secciones irán en blanco. Aquí por ejemplo he optado por ponerlo en predeterminado, también podría haberlo puesto en blanco, pero como podéis ver no queda bien. En predeterminado queda mucho mejor. Bien, el primero de ellos, obviamente el más que he usado es el básico 4, ya que tenía que hacer que complementase entre rojo y azul. 5, 1, 9, 6, 3, 9, 9. Aquí iré un poquillo rápido. 3, 63, 9. 5, 32, 9. Para esta sección, lo subí, digamos, el tamaño en máximo y le puse 12, 49 y 6, 1, 9. Bien, aquí para esta sección lo he dejado en colores predeterminados. Es que no me decantaba ni por un colores y otro, así que lo he dejado en predeterminados. Para esta sección, veis, básico 4, 11, 1, 9, predeterminado. Aquí estas partes las he dejado, digamos, en color amarillo para que así haya ciertas características. Bien, es que me he salido ahora. Bien, para el pantalón lo mismo. El básico 4 le ponemos rojo y predeterminado. Aquí no está el tamaño en máximo, es que quería, digamos, que fuera un poco más variable. Luego los bordes los he colocado en color amarillo, 18, 11, 8 y 20, 11, 9. Bien, luego ya para la parte del pañuelo, aquí es que puede variaros un poquito en una sección. Esta parte es 17, 10, 9, para alrededor del cuello. Luego, para aquí, lo que he hecho es poner el básico 1, para que parte de, digamos, una parte sea la sección en la cual sea en rojo y la otra en azul. Pero esto es lo más próximo que he podido conseguir, ya que es que no debería tener el pañuelo en sí. Pero he intentado, digamos, adaptarme a lo que tengo. Esta sección la he coloreado en rojo porque es que me pasaba lo mismo con la anterior. Así que he optado, digamos, ponerlo en rojo y ya está. Los guantes. Los guantes... La primera sección en 4, 1, 9. Amarillo y amarillo. E intenté también, por ejemplo, en esta sección ponerle el básico 1, pero no me quedaba bien. Así que he optado por ponerlo así. 17, 11, 9. 17, 10, 9. Básico 1. Aquí le he puesto azul, negro y rojo. ¿Por qué? Para, digamos, hacer un efecto entremedia de profundidad para que así no se entremezclasen los colores. Porque cuando tenía que poner o azul o rojo, se mezclaba entre uno y otro. Así que he optado por esta estrategia. 12, 38, 9. Luego le ponéis color negro y luego le ponéis el rojo. Aquí, esta parte la he dejado en color gris, 13, 0, 4. Y esta parte la he dejado en amarillo, 22, 10, 9. Bien, pasamos al color de los accesorios. El primero de ellos, en los cuernos, le he puesto el básico 4. Para formar, digamos, esta forma. Le he puesto 20, 1, 9. Y 20, 38, 9. La máscara de, digamos, Emil. Pues el primero en un color blanco. El siguiente, que esta es para formar los ojos de Podme. Le he puesto el básico 16. Le he puesto primero azul. Luego le he puesto 17, 1, 9. Y 17, 1, 9. Luego lo que tenéis que hacer es sencillo. Es jugar con los tamaños hasta que, digamos, que formen franjas en los ojos. Los bordeados he optado por colorearlos en negro. Otra opción que también podría haber optado es, por ejemplo, ponerle el básico 1. Y ir jugando de tal forma que cree, digamos, el mayor parte en negro y un trocito que se quede en rojo. Para así intentar hacer maquillaje. Lo he intentado, pero no me ha dado resultado. Si luego queréis probar suerte vosotros, os animo a intentarlo. Y ya, para el último de los colores, pues, digamos, que para los accesorios, que son como los pendientes, lo he puesto para formar los picos, decorar los picos del Arlequín. 19, 10, 9. Bien, pasamos a las pegatinas. Pues el primero de ellos, la primera pegatina, le he puesto la cicatriz 7 para, digamos, hacer la boca de Podme. 15, 0, 4. Entre las pegatinas, lo que he hecho aquí principalmente, es, digamos, cubrir ciertas secciones para que no se vieran con un cierto color. ¿Entendéis? Bien. Es principalmente para, digamos, la sección de la malla. Por ejemplo, hay ciertas secciones que he tenido que recubrir en blanco porque se me veía con otras partes. Es decir, esta en la sección del brazo izquierdo. Y esta otra en el brazo derecho. Luego aquí, el diseño 107 lo he usado para formar un punto amarillo, que son los botones de Podme de su traje de Arlequín. Luego, para, digamos, la otra sección del traje, lo que he hecho es principalmente recubrir secciones. Por ejemplo, aquí he recubierto con el diseño 126 en azul. La parte superior del cuerpo, 339, 9 y 339, 9. Luego en esta otra he hecho también lo mismo. He recubierto con rojo, 319, 319. Y le he puesto el diseño 107 para formar uno de los botones del traje de Podme, 17, 11, 9. Y ya como última pegatina, he usado el diseño 3 para colorear uno de los guantes de Podme en azul, 337, 9. En el brazo izquierdo y en tamaño máximo. Luego, para el arma tampoco hay mucha complicación. Le he puesto con, digamos, que parezca una combinación de los colores de Podme. El primero de ellos, rojo, 17, 37, 9. Y 24, 19. Y luego el filo de color blanco. Bueno, y así se crea nada más y nada menos que a Podme, Alan Octavo. Espero que te haya gustado este personaje que he creado de Digital Circus. La verdad es que si me pides crear los otros personajes, no creo que pueda. Es que tienen formas muy complejas. Este es, Podme, elegí este porque principalmente tiene una forma más humanoide y la otra no me quedarían muy bien que digamos. Por lo demás ha sido interesante crear este personaje. La verdad, este cuando vi el capítulo este del Digital Circus, dije, Esto es una mezcla entre Matrix y Sword Art Online. La verdad, es una mezcla muy bizarra entre esas dos cosas. Y también me recordó también a otra serie muy vieja también de los 90 que creo que ha bebido de ella. Que se llamaba Reboot. La cual había un guardián que se llamaba Bobby que protegía la red de redes. Entonces, os animo a que también la veáis. Esta era muy buena la serie. La verdad, por aquel entonces. Yo, no sé, la veía creo que tenía 10 o 12 años cuando la vi. Más o menos. En esa época. Por lo demás ha estado bastante bien. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo. Si queréis que crea alguna cosilla, ponédmelo en la lista de comentarios. Solo hago uno por usuario. No hago listas. Lo recalco ahora. Y por el amor de Dios. No me hagáis listas a futuro. Luego yo también hago cosas por mi cuenta. Y ya para la próxima sería ya a lo largo del mes de febrero. Y no sé si podré. Porque es que este año me voy a meter en una posición. Y necesitaría sacar algo de tiempo. Si no lo hago en febrero y tardo más. Creo que sabéis por qué no he podido. Y por lo demás. Ha sido interesante crear a Pombi. Y bueno. Esto es la despedida. Si os ha gustado este vídeo. Dadle un buen pedazo de like. Y suscribíos a Dan in the World. Y felices reyes.